Hola, aprovecho la ocasión para saludarles y agradecerles el que estén participando con nosotros en el lanzamiento de nuestro Núcleo Emprendedor. El Núcleo Emprendedor es un espacio nuevo que hemos creado para poder compartir con ustedes, compartir experiencias que nos permitan mejorar la seguridad, construir juntos culturas de seguridad para proteger a los trabajadores, para proteger las instalaciones y disminuir los riesgos en los que se desempeñan ustedes, los emprendedores, los representantes y trabajadores de distintas empresas pymes y también de distintas asociaciones en que juntos vamos construyendo un trabajo colaborativo, cuidando la calidad de vida y la seguridad de los trabajadores. Desde ahí estamos convencidos que podemos aportar a la competitividad, a la productividad y al desarrollo de sus distintos negocios, porque un trabajo más seguro es también un trabajo de mejor calidad, más eficiente y más productivo. Los invito desde ya a participar activamente en nuestro Núcleo Emprendedor, este nuevo espacio que hemos creado para compartir con ustedes, para conocernos, conocer a nuestras empresas adherentes, para conocer sus necesidades y para que también ustedes puedan conocer toda la amplia gama de productos y servicios que tiene Mutual para juntos trabajar por la seguridad de ustedes y sus empresas. Los invitamos a participar con las empresas, con la Mutual y con todas aquellas otras organizaciones que hoy día participan en nuestro Núcleo Emprendedor y que estamos seguros que irán sumando en el futuro. Muchas gracias.